El programa de pensión para adultos mayores que inició el 25 de julio estamos ahorita atendiendo las comunidades rurales hoy en este día estaremos en Quechehueca atendiendo a las comunidades aledañas a Quechehueca el día de mañana estaríamos atendiendo a las personas de ahí de Quechehueca este proceso concluye el día 9 de agosto en las comunidades del Realito, Cumuripa y Porvenir y Buenavista